Después de darse por terminada esta actividad, Telenuevo se acercó al señor alcalde municipal, Iván Alonso López Vesga, quien nos dio un pequeño resumen sobre esta actividad. Veamos. Bueno, el día de hoy estamos haciendo entrega oficial de 52 equipos para las instituciones educativas del municipio. Es un logro para la administración municipal el poder entregar 52 equipos a 8 establecimientos educativos. Nuestra meta, como se formuló en el plan de desarrollo, es de dotar de tecnología a cada una de las instituciones educativas del sector rural. Hoy estamos dando cumplimiento a este indicador, estamos dando cumplimiento a esta meta, como lo traza el departamento, como nos lo traza el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TICS. Y quiero aprovechar esta gran oportunidad para informar a la comunidad de que se han beneficiado de estos importantes equipos de cómputo, 8 instituciones educativas y 3 que previamente ya se les han entregado también equipos. Estas instituciones educativas son de las veredas de San José Alto, Caraquitas, Guayabal, San José Bajo, Paramito, Santa Elena Bajo, Santa Elena Alto y Regadillo. Son 8 establecimientos educativos a la vereda de la escuelita de Guayabal, Llano Higueras y a la escuelita de la vereda del Salitre, ya se les había dotado previamente este equipo de cómputo. Esto fue un convenio, una gestión realizada desde el año inmediatamente anterior con el Ministerio de Educación y por ende con el Ministerio de las TICS para poder traer a cada establecimiento educativo equipos de cómputo de última tecnología. Se les informa a los docentes, como lo pudimos manifestar el día de hoy, de que estos equipos son para ponerlos al servicio. De estos niños son equipos portátiles que se pueden guardar y vigilar de la mejor manera sin ningún inconveniente y que pueden estar previamente asegurados sin ningún inconveniente para que aprovechen al máximo estos equipos. Reitero a cada uno de los docentes que hicieron presencia hoy, a nuestro director y a los personeritos estudiantiles, nuestra meta es el poder tener un computador por cada cuatro alumnos. El gobierno nacional establece unas metas donde a la fecha tiene unos indicadores de poder tener un computador por cada dieciséis. Si revisamos nosotros a nivel local en Barichara, vamos a estar muy por encima de la meta que establece el gobierno nacional, que es en Barichara el de tener ya con estos once establecimientos educativos, podemos decir que estamos entregando un computador por cada seis alumnos. Es un gran logro que desde la administración municipal le estamos entregando al sector educativo. Nuestro compromiso con la educación está al 100%. Esta entrega de equipos de última tecnología hace parte de logros educativos y vamos a hacer un diagnóstico también a unas veredas, a unos establecimientos educativos que requieren atención inmediata en infraestructura, que con recursos propios queremos atender para que la comunidad estudiantil se capacite en las mejores condiciones como lo quiere la administración municipal. De manera pues, que a 29 días de este 2013, ya estamos entregando excelentes noticias al sector educativo, docentes, alumnos, padres de familia, directivos, y seguiremos totalmente identificados porque para esta administración la educación es el pilar fundamental del desarrollo para educar a nuestros hijos como debe ser. El señor Libardo Tuesta, concejal del municipio de Barichara, ofreció unas palabras de agradecimiento y comentó un poco sobre esta actividad. Veamos. Primero que todo, yo quiero agradecer al señor alcalde por la gestión que ha hecho en la consecución de estos 52 computadores para algunas veredas de nuestro municipio que habían presentado la solicitud. Este proyecto, como lo menciono anteriormente, esa iniciativa, pues lógicamente, de nuestro alcalde, en apoyo de las TICs, un convenio que se hizo donde el municipio aportó cerca de 32 millones de pesos para que llegaran estos computadores a las diferentes escuelas de nuestro municipio. Se entregaron dependiendo de los alumnos que estudian en cada vereda, a unas veredas se les entregaron 5 equipos, a otras 9, dependiendo de la matrícula que se registró para este año. Hay que resaltar y hay que agradecer, pues, que son equipos totalmente nuevos, son equipos para estrenar. Yo pienso que la primera vez en nuestro municipio que se entregan equipos por este tipo de programa, que son computadores para educar, donde nos llegan equipos totalmente nuevos, de última tecnología. Tenemos derecho a la educación, también tenemos derecho a adquirir equipos donde los niños puedan aprender dignamente, donde no nos lleven, digamos, lo que de pronto ya a otros les sobra, sino que podamos departir el conocimiento con los niños, pero con equipos nuevos. Entonces, yo quiero agradecer esa gestión que se ha hecho, a los profesores que hagan el uso de estos computadores, porque también se manifestaba hoy que en muchas veredas, en muchas no, perdón, en algunas veredas o escuelas, los computadores los tenemos por allá guardaditos. Por último, nuevamente, agradecer a todos los padres de familia, a los niños, por hacer presencia hoy, y por recibir estos equipos que son importantes para la educación en nuestro municipio. Telenue quiso compartir este momento tan agradable con los beneficiados, y conocer un poco más a fondo su opinión y los agradecimientos que quisieron ofrecer. Veamos. En este día, muy agradable para todos nosotros, fuimos convocados por el señor alcalde, los concejales, el director de planeación, a recibir un regalo maravilloso. Como fue la dotación de cinco computadores portátiles para todos los niños y las niñas de cada sede de la institución educativa para Mito. Estos fueron distribuidos según el número de estudiantes. A unos tuvieron la fortuna de tener más computadores, pero por el número de estudiantes y porque no tenían ningún equipo para utilizarlos en esta institución. Agradecemos la gestión del señor alcalde. Yo creo que es uno de los regalos más lindos que en este día reciben los niños y las niñas de las sedes que pertenecen a la institución educativa para Mito. Esperamos que el señor alcalde siga velando por la educación, se centre mucho más en los niños y las niñas de las escuelas, de la primaria y de la secundaria, para que estos niños y estos jóvenes empleen el tiempo libre utilizando las TIC. Algo maravilloso que él logró gestionar con el Ministerio de las TIC y que siga gestionando esas cosas lindas para la comunidad rural y urbana del municipio de Barichara. Que siempre tenga presente a los niños y a las niñas de las escuelas, sin pasar por alto la ayuda de los señores concejales, ellos que son una parte fundamental en el gobierno de cualquier municipio, porque ellos son los que gestionan en los entes nacionales todas las necesidades que tiene un municipio. Esperamos que ellos sigan trabajando, sigan buscando ayuda en la nación para que todos los problemas que existen en todos los municipios se mejoren y tengan solución inmediata para que todos los pobladores de las zonas rurales y urbanas vivamos en mejores condiciones de vida. Gracias a ellos. Mi nombre es Luis Fernando Rodríguez Reyes, tengo 10 años, estoy en el grado quinto y soy el personero de la institución CDE Salitre Vereda Caraquitas, institución educativa para Mito. Hoy recibí cinco computadores portátiles. Gracias al alcalde, a los concejales, por este regalo. Cuando llegue a la escuela con los computadores portátiles, los niños estarán agradecidos con la gestión del alcalde Iván López. Gracias.